Bueno, estamos preocupados, muy atentos a todo lo que está pasando a nivel nacional, por ende, acá en la ciudad de Posadas también la preocupación es lógica, porque es una situación económica que no es la que uno desea, o por lo menos la que esperábamos que pase a partir del aumento del dólar, que pretendía que aumente la venta, aumente el consumo, ¿no es cierto? Pero no se dio eso, evidentemente que está la situación, cayó bastante el consumo, hay muchos comercios minoristas denominados en algunos casos cuentapropistas, que toman la decisión de cerrar directamente, en las pymes tenemos donde concentramos trabajadores con relación de dependencia, con mucha preocupación por la caída de la venta, ¿no es cierto? Y después tenemos los supermercados, hipermercados, donde si bien se mantiene la planta de trabajadores, estamos ahí, sí, muy atentos porque el consumo si bien no baja, pero bueno, con la disparada de precios que hay, el consumidor deambula, ¿no es cierto?, buscando para que le llegue a alcanzar su salario, y bueno, preocupado, o sea, la situación no es la mejor, la situación económica golpea fuerte, ¿no es cierto?, esperemos que eso no se traslade en ajustar y que el ajuste sea el trabajador. ¿Se está hablando ya de despidos, se produjeron despidos, tienen noticias ustedes? En las pymes sí, hay bajas de trabajadores con relación de dependencia, seguramente también hay reeducación en cuanto a trabajadores que no están registrados, están reacomodando, y bueno, lamentablemente aquellos que son de periodo de prueba o aquellos trabajadores que por temporario, ¿no es cierto?, con estas crisis tremendas, lamentablemente tienen que perder su puesto de trabajo. Así que es un panorama que hablar estadísticamente no se puede dar número, lo que tenemos este mes que el trabajador está persiguiendo el aguinaldo en el sector privado, más el sueldo de junio, se encuentra con varias cosas que seguramente va a hacer un gran esfuerzo de parte del empleador y tratar de abonar a esos trabajadores por un lado, ¿no es cierto?, y por otro lado esperemos que estos 6 meses que queda del año no castigue tan fuerte, ¿no es cierto?, se mantenga el dólar, se estabilice el dólar por un lado, y por otro lado, bueno, no surja tantos efectos, esta estampida que hubo en estos últimos meses. El sector viene de cerrar una paritaria, una readecuación en su paritaria, ¿creen ustedes que se puede aplicar esto aquí en Misiones?, que el sector privado estaría en condiciones de afrontar los nuevos salarios? Creemos que sí, porque de lo que va al año, a partir de agosto, el trabajador mercantil debe percibir entre un 3 a un 5% hasta concluir el periodo de 2018. Si bien este es un incremento que hace un 25%, ¿no es cierto?, que se logró por lo que va al año, es un incremento puente, hay que ver cuánto es la inflación de 2018 para reabrir paritaria a partir de enero, febrero, y discutir de acuerdo a la inflación que ha sido el 2018, ¿no es cierto?, por eso, todo esto trae grandes incertidumbres, ¿no es cierto?, porque sabemos el sacrificio que tiene que hacer el empresario, pero también está el salario del trabajador, el trabajador va a acompañar en tanto en cuanto se vaya cumpliendo, ¿no es cierto?, y creemos que en esta zona los empresarios siempre están a la altura de las circunstancias y estos últimos tiempos lo que se nota y el gran esfuerzo que hace el empresario en que cuando tienen que ajustar, no sea la variable de ajuste el trabajador, por eso se destaca también por un lado y por otro lado acompañamos, ¿no es cierto?, este lanzamiento que se hizo hoy acá en esta conferencia, ¿cómo nos vamos a acompañar si incrementa la venta, incrementa el ingreso que tiene el empleador y por supuesto que pueda pagar el salario del trabajador, ¿no es cierto?, entonces todo esfuerzo que haga la Cámara de Comercio y el comerciante en particular, siempre el empleado de comercio va a acompañar porque prioriza, por sobre todas las cosas, el trabajo. Benigno, hace un poco más de un año se hablaba de la posible llegada de nuevos locales de supermercados, de cadenas de supermercados nacionales, uno allí cerca de la terminal, habían entrado en su momento en contacto con ustedes para avanzar en tratativas, ¿se sabe algo más de eso? Y bueno, justamente desde acá, de casa del gobierno, nos habían invitado a participar en las consultas que hacen estos emprendimientos, pero creemos que se paró un poco porque no tuvimos más noticias, pero creo que este año ya, como está la situación, ¿no es cierto?, no creo que haya nadie que venga a invertir. Los que están, sí, están y aumenta siempre, o sea, no baja el consumo, en suerte, ¿no es cierto?, así que bueno, esperemos que se contagie y el año que viene se estabilice las cosas y mejore para el bien de todos, ¿no?